Cultura y tentaciones de veras, le gustas mucho a la gente porque además sabes de lo que hablas y eso uno lo respeta y lo agradece como audiencia sin lugar a dudas y bueno, nos traen varios temas, pero uno, ahorita vamos a platicar vamos a hablar de James Bond pero eso va a ser después ahorita queremos hablar de un perrito que fue un perro a la que ni le gustan los perros por eso el tema decíamos que esta semana se murió Tintín Rin Tintín Rin Tintín, platícanos un poco de este perrito porque obviamente las nuevas generaciones no saben de dónde viene era un perro real que acabó siendo un perro a través de las películas sí, no, 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 era un perro real lo encontraron durante la primera guerra mundial pastor alemán pastor alemán, se lo llevaron a Hollywood y actuó, y actuó en las películas mudas tú recuerda que estamos hablando de los inicios del cine el cine tenía que atraer gente a las salas entonces se buscaban todas las fórmulas posibles y una de las más importantes eran las películas para niños pero las películas para niños también tenían que atraer a los grandes estamos hablando, vuelvo al tema, muy, muy al principio del cine entonces el tener un perro actor fue una gran, gran atracción y Rin Tintín tuvo un éxito inmediato un éxito que tuvo un eco hasta los años 50 cuando ya la fórmula verdaderamente ya se había agotado ¿los 50 me estás hablando? sí, porque primero fueron las películas de Rin Tintín y vamos, Rin Tintín, él murió obviamente en los años 30 era un perro al fin y al cabo no por el menos especial perro sino porque los perros tienen una vida corta y más los perros grandes de hecho, para ser pastor alemán Rin Tintín fue longevo ¿cuánto vivió? pues estamos hablando de que vivió por lo menos 18 años sí vivió mira, en promedio un perro grande te digo que de perros ese pues te puede vivir dependiendo del tamaño del perro pero por ejemplo un gran danés es de los que menos viven viven como 9 años pero un perrito tipo un gran dané digo, un perdón, pastor alemán un dálmata de esa talla te puede vivir bien entre 14 y 15 es lo normal pero muy en cuidado yo he visto boxers hasta de 18 años pero son los menos bueno, yo tuve una boxers de 14 conozco un labrador de 18 ahorita y está perfecto ¿un boxer tuviste? sí, de 14 ay, mi rey pero, obviamente tiene una vida corta tiene una vida corta claro Rin Tintín vivió bastante 18 más o menos luego les vamos a dar el dato porque la importancia es que este perro fue de las primeras grandes estrellas animales en Hollywood entonces tuvo unos cuidados pero de primera mucho antes que un Lassie quiero pensar realmente sí, claro Rin Tintín fue antes de Lassie y además también Rin Tintín dejó a hijos y a nietos que siguieron filmando y todos bajo el nombre de Rin Tintín ajá es decir, tú a veces ves alguna película por ejemplo, esta película que conseguimos el póster qué maravilla tienes cada cosa, Salvador en tu casa debe ser un museo qué maravilla y la verdad es que tengo pocas cosas comparadas con algunos coleccionistas muy clavados la venganza de Rin Tintín qué dice ahí emoción tras emoción cuando Rin Tintín lucha a muerte contra un desalmado bandolero la más intensa aventura del más fiel amigo del hombre sin duda fíjate nomás ¿de cuándo será ese cartel? esta película es más o menos de 1986-1987 si no me equivoco qué maravilla la película obviamente se llama La venganza de otra cosa en inglés pero en mi colección La venganza de Rin Tintín sí, sí, sí La venganza de otra cosa sí de los astros seguramente que nunca tienen que ver no, no, no es la venganza de de algún malvado pero aquí le pusieron la venganza de Rin Tintín oye, pero aparte y Rin Tintín parece maloso oye, y Rin Tintín era bueno ah, sí pero es que aquí es su venganza ah, ok no, además lo que tienes que tomar en cuenta es que ya estamos hablando de una época y ya estos son los años 30 me encanta es que esta es su venganza por eso sale así ya en los años 30 y estamos hablando de una época en la cual la gente esperaba ya más argumentos en el cine o sea, menos menos la historia de Rin Tintín cuando empezó que recuerda también hay otra cosa que hay que aclarar Rin Tintín cuando empieza son cortos entonces para hacer una historia larga se hacían seriales entonces siempre se quedaba con el famoso cliffhanger es decir, con qué te vas a quedar así entonces, no sé era la escena de que Rin Tintín tenía que alcanzar a unos niños que estaban perdidos en un tren y ahí iba Rin Tintín corriendo sobre las vías y ahí se quedaba ¡Rin Tintín alcanzará el tren! podrás salvar a los niños ve el siguiente episodio entonces ya la gente iba a ver el siguiente corto que duraban entre 18, 20 algunos ya muy largos esos cortos duraban hasta 30 minutos y veían lo que continuaba y así se completaba la historia esta película por ejemplo ya es la época en que Rin Tintín rueda largometrajes un poco más largos y después vino la época de su serie de televisión que en México sí alcanzamos a ver los niños que éramos niños a finales de los 70 todavía la pasaba yo nunca la vi yo ya quemaba los pero sabes que es que a mí me prohibían ver hasta Lassie porque yo cada vez que veo un perrito que sufra era un drama mi vida completa qué bueno porque Lassie era una puñalada trapera al corazón era un sentimentalismo digo siempre salía va ante Lassie pero nomás de oírla llorar no bueno yo ya era un dramón así pero inconsolable este ¿qué raza es Lassie? Lassie es Coli pero siempre salía avante Lassie y Lassie si no me equivoco era perra era perra y además siempre te la juntaban luego Flipper y luego Skippy entonces si no lloraba por uno lloraba por cualquiera de los otros y por ejemplo Skippy es una serie que prohibieron en Suecia ¿de veras? ¿por qué? porque Skippy hacía cosas se me hace un buen razonamiento la prohibieron porque Skippy podría hacerle pensar a los niños que los animales podían hacer cosas que no podían hacer los macrópidos es decir los canguros son estúpidos realmente o sea no son muy vivos y Skippy en la serie tocaba la batería manejaba el helicóptero hablaba por la radio de acuerdo te lo que entre que lo veía me lo prohibía oye ¿a poco? por eso la prohibieron porque Skippy hacía cosas que eran absolutamente imposible que hiciera un cangur con el cangur sí pero Flipper sí yo creo que era más viable los delfines están canijos de abusados sí pero tampoco un delfín iba a llamar a la sexta flota para que fuera a ayudar eran series de televisión hay que recordar que eran televisión para niños muy divertida porque eran como tú dices y en muchos sentidos más saludable que lo que ahora vemos a veces yo veo las series japonesas y son un dramón o sea parece para adulto eso sí pero es que son de hecho también Sandy Bell me lo prohibían el casco yo no podía ver caricadura y Candy 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 no me acuerdo Heidi abuelito dime tú esa sí pero también era un dramón Heidi con el abuelito y luego cuando se le muere no 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 Remi era la peor no bueno Remi son dos capítulos seguidos donde uno se mueren los perritos y en otro se muere el bíjito bueno yo voy a balconear a un gran amigo que más respeto profundamente hace poquito incluso lo entrevistamos a Martín Hernández precioso tú sabes que es con todo mi cariño él me decía que la cosa más triste que había visto en su vida de chiquito era Bambi que no lo recomendaba que Bambi no era para niños y que él le había afectado mucho a Bambi porque Bambi es una historia triste pues muere su mamá sí pero sale Avante ah no pues todos salen Avante pero es un dramón horrible de hecho eso también había que comentar Disney también eran las películas de Disney y el programa Disneylandia eran una puñalada al corazón de los de los niños ¿y por qué esa mezcla de Disney entre la realidad y la fantasía? digo creo que tiene una magia eso porque a mí la vida es real pero ¿hay una edad en la que tú tienes que sufrir así? o sea ¿por qué o qué? porque o sea yo El Rey León no lo puedo ver hoy por hoy a mi edad no lo puedo ver no puedes ver El Rey León me pega mucho lo que sucede es que Disney son fórmulas y usan las fórmulas más efectivas que es una aventura donde un personaje crece se encuentra a sí mismo sufre una desgracia personal muy grande y la supera y encuentra la felicidad eso es siempre Disney eso son las películas de Disney constantemente de hecho tú lo puedes ver ahora incluso esa misma fórmula se también se refleja en Pixar entonces al manejar esta fórmula prácticamente todo lo que tú vas a ver de Disney y de Pixar es eso aunque la verdad es que debemos decir que Pixar es muchísimo más inteligente en muchas cuestiones por ejemplo en Wall-E en esta última película no estuvo tan muy valiente pero sí fue muy buena Los Increíbles y sin embargo tiene sus películas muy malas ya sé que me van a matar ahorita el público pero Up! Una Aventura de Altura se me hace una película que verdaderamente es una es muy dura para los niños no la vi ¿no la has visto? no la del viejito en la casa de globos ¿qué le pasa al viejito? ¿quién es el asesino? ¿quién? ¿está muy dura? se me hace que no tiene buenas salidas es que yo sí considero que hay películas que siendo para niños cuando tiene que ser como el mundo un poco más rosa digo la vida es fuerte y es dura ¿no? cuando vas creciendo te van cayendo los veintes y bueno creo que hay una etapa ahí donde debía yo me acuerdo de Winnie Poe me acuerdo de otras cosas lindas claro era para niños más pequeños sería cuestión de traer a un pedagogo que nos explicara eso ¿verdad? valdría la pena y el desarrollo de ahora de los niños porque si tú al niño lo llevas es lo que veo los niños ven ahorita no sé este valiente ajá y luego salen y se encuentran en su Twitter y en su Facebook las fotos de que ayúdanos a detener al que mata perros en Jalisco que bla bla y demás y la foto ahí espantosa creo que sí debe haber una adecuación a lo que estamos viendo sí ¿verdad? además el salto ahora es muy importante o sea los niños antes veían La Venganza de Reintintín y luego veían las películas de Shirley Temple ajá y luego ya un poquito más grandecitos veían las de Doris Day y así iba y todo seguía como cierta inocencia y demás ¿no? pero ahora tú eres niño y ves las películas de Pixar y de repente eres adolescente y vas a ver las películas de Yuda Apatow que son muy fuertes en cuanto a los chistes o las películas estas de bueno podemos decir las comedias de otra manera donde sale Camerón Díaz el chiste más digamos suavecito tiene que ver con Moco saliendo de una nariz bueno pues es un salto muy grande en cuanto a esto entonces yo creo que sí sería gustaría hablar con un psicopedagogo de que dijera ¿cómo van evolucionando ahora mentalmente los niños en cuanto a las películas y los medios que ven? ahora yo en lo personal estoy en contra de cualquier tipo de censura y si ahora los niños ven cosas que antes no podías ver son niños de ahora también es otra cosa pues qué bueno antes yo me tuve que esperar hasta el lado de la escena para ver Naranja Mecánica ahora un niño puede agarrar y decir quiero ver Naranja Mecánica bueno a mí me sacaron del cine nació una estrella que porque había escena de sexo y la única escena que están en la tina no se les ve nada digo era una escena además muy bonita y no me dejaron ver por más que me pintorají toda la carita no me dejaron sí no yo mi primera película que vi de adultos fue Domingo Negro y era para adultos porque era muy violenta pero ahora esa misma violencia es un capítulo de televisión del CISAR yo creo que hasta menos y por lo pronto que acabamos con Triniti y nuestros traumas de infancia ¿no? bueno los míos más bien